Las puertas de todas las notarías y registradurías del país han estado abiertas al público desde las 9 de la mañana. Es importante que la niña tenga un nombre y un apellido. Primero que va a tener dos apellidos, el apellido mío y el de la señora, y pues así puede tener un seguro mejor. La jornada cuenta con el apoyo de la Presidencia, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional. Necesitamos registrarlos para poderlos incluir en nuestra estrategia de cero a siempre y así garantizarles que el gobierno les pueda dar una atención integral. La idea es que 20.000 menores se acerquen. Los padres de familia que deseen registrar a sus hijos deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Las cédulas de ciudadanía de los padres, pueden venir el papá, a veces viene la mamá sola o vienen los dos, y también el certificado de nacido y expedido por la autoridad correspondiente. Si las personas no traen estos dos requisitos, pues también pueden hacer dos declaraciones extrajuicio que también son gratuitas y los atendemos. La masiva jornada se extenderá hoy hasta las 4 de la tarde.